Hola mis queridos dragones, bienvenidos a la primera parte del resumen de la temporada número 6 de Juego de Tronos. Temporada que nos ha maravillado a todos por muchas razones. Creo que es aquí donde se produce un gran quiebre en la serie. Ya les advertí anteriormente que no volveremos a ver diálogos tan ricos como lo de las primeras temporadas. Pero si había algo que podía remediar este asunto, era invertir mucho dinero para realizar buenos capítulos. Es posible que los siguientes episodios sean un poco más cortos en información y avance en la trama, pero tenemos tres o cuatro de ellos que son una completa maravilla y sin dudas integran el top 10 de los mejores episodios de la serie. Si están a gusto con el contenido del canal, los invito a formar parte de esta comunidad y se suscriban. Es totalmente gratis y a mí me ayuda muchísimo. Le den like y apoyenme. De esta forma, YouTube les informará cada vez que lance un nuevo video, como por ejemplo, la segunda parte de este hermoso resumen. Sin más vueltas, comencemos. Todo comienza justo donde nos quedamos, con Sir Davos encontrando a John Snow muerto en el piso congelado, automáticamente avisando a sus compañeros de la guardia nocturna y llevando el cadáver a una habitación donde se ocultarían. La bruja roja Melisandre no puede entender qué es lo que ocurrió si se suponía que había tenido una visión en las llamas y se trataba de John luchando en la nieve en Winterfell. Sir Alistair, junto al resto de los hombres, piden que estos salgan de la habitación y se rindan, o acabarán muertos antes del anochecer. Por otro lado, vemos a Ramsay y a su padre festejando por la victoria y caída de Stannis y todo su ejército. Pero a la vez, Ruz le reprocha a su hijo que no era la forma de hacer las cosas. El hecho de atacarlos por la noche y debilitarlos no era algo que celebrar. Claro, masacrar al rey y a toda su familia en una boda, sí lo era. Pero bueno, le recrimina también el hecho de dejar escapar a Sansa Stark. Ahora ninguna casa del norte los apoyaría, sin contar las violaciones y torturas hacia ella. Sumado a esto, dejó ir a Theon Greyjoy, último trofeo de las Islas de Hierro. Con todo esto en su contra, a Ramsay no le quedará otra que encontrarlos, ya que de lo contrario perdería su lugar como heredero legítimo de su padre, ya que para colmo, los maestres tenían muchísima fe de que el niño próximo a nacer sea un varón. Mientras los abuesos y hombres de Ramsay siguen a Sansa y a Theon, en el camino son rescatados por Brienne y Podrick, que acaban con todos los hombres de la casa Bolton y se dirigen hacia el norte, a la guardia nocturna. Más al sur, Jaime arriba a las costas con el cuerpo de Myrcella, recientemente asesinada. Y como anteriormente les pregunté hacia dónde se había ido el último rastro de bondad de Cersei y por qué tenía tanta maldad, aquí encontramos la respuesta. Esta jurará venganza contra todos los Martell, contra su hermano Tyrion, contra el Alto Septon y la humillación públicamente luego de mantenerla presa, contra todos los del norte, este, oeste y ni hablar de los Tyrell. Si quedaba alguna duda de que Cersei sería el villano a partir de ahora, esa duda ya se ha ido. El Arya Sun asesina a Doran Martell y a Tristan y jura vengarse de todos los Lannister vivos. En las celdas del Alto Septon sigue prisionera la reina Margaery Tyrell y Daenerys sigue prisionera de los Dothraki, hasta que les revela que era la viuda de Khal Drogo y le cortan las ataduras y prometen no violarla. Pero eso no bastará para dejarla en libertad. Mientras tanto, en Braavos, Arya se preparaba para ser... nadie. No sé si soy yo o qué, pero esta es la parte de la trama que menos me gusta en esta temporada. Tiene sus momentos, pero, en mi opinión, daba igual si estaba o no estaba en la serie. Repito, es mi opinión. Luego veremos a la bruja roja Melisandre revelando un gran misterio. Al quitarse el collar, vemos que se trata de alguien que probablemente tenga más de mil años de edad. Finalmente, volveremos a ver a Bran, junto a sus amigos en la cueva del Cuervo de Tres Ojos. En esta ocasión, veremos cómo viajan al pasado, más precisamente a Winterfell, donde los niños Ned, Brandon, Benjen y Lyanna Stark se encuentran entrenando. De hecho, vemos a Willis, al que conocemos todos como Hodor. La muerte de Jon Snow continúa siendo una situación riesgosa, pues Aliser pretende acabar con los amigos del Lord Comandante. Ante la situación, los salvajes llegan al rescate y arrestan a Tone y a aquellos que asesinaron a Jon. En Winterfell, Ramsey asesina a su padre Ruth Bolton luego de enterarse que su esposa Walda ha dado a luz y ha sido un niño. Pero las muertes en Winterfell no terminan aquí, pues, de igual manera, decide acabar con la vida de su madrastra y el recién nacido. Todo para que nadie se meta en su camino como rey. Euron Greyjoy aparece en las Islas de Hierro y avienta por un puente colgadizo a Baelon Greyjoy para apoderarse de las islas. Sansa emprende su viaje al Muro junto a Brienne, Podrick y Zion. Pero este último le pide que lo deje ir para juntarse con su familia. En el Muro, Davos le pide a la Bruja Roja que use su magia para revivir a Jon. Belisandre se niega en un principio porque dice que ese don, ella no lo tiene, pero finalmente logra convencerla para hacerlo. Después de varios intentos fallidos, todos se decepcionan, pues Snow no logra despertar. Tras varios minutos de ver la misma toma de Jon sobre la mesa, las esperanzas comienzan a desvanecerse, pero en una última toma silenciosa, Jon da una fuerte exhalación y abre los ojos. Tras el regreso de Jon Snow, lo que continúa es la pena de muerte para quienes lo asesinaron, por lo que Olly y Aliser son horcados, mientras su hermano Rickon es llevado a Winterfell para ser entregado a Ramsay Bolton. Sansa finalmente llega al Castillo Negro y se reúne con Jon Snow en busca de justicia y de recuperar Winterfell. En Mirin, Tyrion trata de solucionar los problemas, se reúne con los esclavistas y llegan a un acuerdo sobre la forma de trabajar con los esclavos con la finalidad de llegar a apoyar a los hijos de la arpía para que dejen de asesinar Inmaculados. Mientras que Yorah y Da'arion a Haris logran encontrar a Daenerys, pero ella, en lugar de huir de los Dodraki, tiene un plan mejor. En el Septon, Margaery comienza a plantear su estrategia para salir del encierro junto a su hermano y al mismo tiempo, en el Castillo, Jaime, Cersei y Olenna Tyrell se unen para acabar con el Gorrión Supremo. En Winterfell, tras la captura de Rickon, Oya trata de liberarse de Ramsay, pero es asesinada por él mismo. Al Castillo Negro llega un cuervo con una carta dirigida al Lord Comandante de la Guardia de la Noche, en la cual Bolton le dice a Jon que debe regresarle a su esposa Sansa para que pueda dejar en libertad a su hermano Rickon. Khaleesi se presenta frente a Kal Moro y después de una discusión, la Madre de los Dragones quema a todos los líderes del Kal y al salir una vez más en frente de las llamas se convierte en la reina de Odraki. Arya tiene una misión para convertirse en parte de los hombres sin rostro, asesinar a Lady Crane, una actriz en Braavos. En las Islas de Hierro después de la muerte de Baelon Greyjoy, Yara, su hija, se proclama como reina y reclama el trono de Sal junto a Euron. Finalmente es él quien queda al frente, por lo que Sion y Yara deciden huir antes de ser asesinados. Khaleesi decide perdonar a Yara y se da cuenta de que está infectado, por lo que le pide que busque la cura y regrese a ella. Bran viaja nuevamente al pasado y descubre que los hijos del bosque crearon a los Caminantes Blancos y en su visión es visto por el Rey de la Noche y tiene que huir para no ser alcanzado por él. En el Castillo Negro se planea la estrategia para rescatar a Rickon y acabar con Ramsay, pero los hombres con los que cuenta no son suficientes, por lo que tendrán que acudir a las casas del norte para pedir alianzas. Los Caminantes Blancos llegan a la cueva donde se encuentra Bran, por lo que Mira trata de despertarlo de su viaje para escapar de ellos. En su visión, el joven Stark descubre que él es el causante de la discapacidad de Willys, pues al meterse en su cabeza para salvarlo de los Caminantes Blancos, le pide sostener la puerta. Hold the door, hold the door. Y tras repetirla en varias ocasiones, mientras convulsionaba en el pasado, la frase terminó convirtiéndose en Hodor. Sin duda alguna, esta ha sido la revelación más grande de toda la temporada, y si no me equivoco fue elegido como el episodio más triste de toda la serie, convirtiéndolo en una pieza clave en el top 10 de los mejores episodios de Game of Thrones. La música de fondo y los gritos de Hodor nos dejaron a todos con una enorme tristeza. Y así nos quedaremos, hasta la segunda parte de este resumen. Muchas gracias.